Hola amigos, les habla Israel Pérez, director de la orquesta Proyección A la cual fundó mi padre Martín Pérez Carreño Estamos trabajando todos los domingos en el complejo turístico El Mirador en Catacaos Es un grupo familiar, es una orquesta familiar de la cual está conformada por mis hermanas Katy Pérez Patiño y Yasmín Pérez Patiño Hemos visitado Paita, Talara, Sechura, Suyana, todos los lugares de Piura Nos hemos ido hasta el Ecuador Hemos estado en el aniversario de Macará en Ecuador Fuimos invitados ¿Pueden salir fuera de Piura? Por supuesto, estamos pensados en ir a Trujillo, ir a Huacho, ir a Lima sobre todo Estamos tratando de enviar más material para allá Es que tienes, es que tienes, unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindos como el sol Cierra tus ojos, cierra nomás, casi cerrado me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás, casi cerrado me gustan más Veinticinco limones en una rama Y amanecen cincuenta y por la mañana Toma, 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 que te voy a dar Una guayadita verde de mi guayabal Ay, a las una, a las dos Y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que me acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que me acompañe tu hermana Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Morena ingrata no seas así Una mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así Una mañana no me has de ver Veinticinco limones y en una rama Y amanece cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la hora, a las dos y a las tres de la mañana Dame canto de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que me acompañe tu hermana Dame canto de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que me acompañe tu hermana